Eso, hermanos, es lo que nos pasa a ti y a mí. Perdemos las batallas porque no rezamos. Permitimos que nuestras queridísimas almas del purgatorio pierdan batallas porque tú y yo no oramos. Así de sencillo. Oramos. El cielo y el Señor están de nuestra parte. No oramos. Nuestro espíritu, nuestro alma, nuestra fe se debilita. Nuestro espíritu, nuestro alma, nuestra fe se debilita. Pues, en primer lugar, hermanos, como siempre, like, suscríbete si no estás suscrito. Comparte este video entre tus familiares, hermanos, en tu parroquia, etc. Un video, pues, siempre que sea edificante, pues, debemos de compartir, ¿verdad? Pues, hoy quiero hablaros por medio de una experiencia real, el poder del Santo Rosario para acortar el purgatorio a esas pobres almas que se encuentran en ese estado. Porque somos cristianos, porque nos mueve la caridad, porque nos mueve el amor por el prójimo. Y también nos debemos de dejar escapar, pues, dejar de ayudar, ¿verdad? A esas personas, a esas almas, mejor dicho, que son personas, por supuesto, de dejarlas olvidadas, ¿verdad? Hay muchas almas en el purgatorio en las cuales, pues, nadie se acuerda de ellos. Por ejemplo, un protestante. ¿Quién va a rezar por un protestante? Nadie. Un católico. Incluso, incluso un judío o incluso un musulmán, ellos sí rezan por sus fallecidos, pero fíjense que un protestante no. Que falta de misericordia, ¿verdad? Y que ignorancia a la doctrina cristiana que ha existido en dos mil años. Pues bien, esta experiencia, esta experiencia se encuentra en el libro Entre el cielo y la tierra de la escritora española María Vallejo Najera. Para mí es una escritora que me gusta bastante porque escribe las cosas muy sencillas, de una manera muy fresca, ¿verdad? Pero al mismo tiempo muy agradable y que tiene también su parte de enseñanza, ¿verdad? Es una manera de aprender de una manera, pues, amena. Esa experiencia, pues, está en ese libro que le acabo de comentar. Y mediante esa experiencia voy a hacer una especie de resumen de esa experiencia para que veamos que el Santo Rosario es un arma poderosísima para sacar almas del purgatorio. Pues bien, este testimonio, pues, fue de una chica que un buen día, pues, se le ocurrió ir a Madrid al convento de las Clarizas, ¿verdad? Una comunidad contemplativa. Pues bien, llegaron y se unieron, se unieron al rezo del Santo Rosario, esta mujer, con un grupo de amigas, y se juntaron con las monjitas que iban, pues, rezando el Santo Rosario. Pero llegaron en un momento dado, pues, a una parte en el cual, pues, era un cementerio. Ellas, pues, preguntaron quién había ahí enterrado, ¿verdad? Y las monjitas, pues, le comentaban que ahí, pues, las hermanas de la comunidad, cuando fallecían, pues, eran enterradas en ese lugar. Pues bien, comenzaron a rezar el Santo Rosario, iban, ¿verdad? Con la Ave María, primer misterio, segundo misterio, y en un momento dado, en un momento dado, esta chica, pues, llevaba gafas, ¿verdad? En un momento dado, pues, comenzó a ver como humo o vaho, ¿verdad? Y pensó que tenía las gafas sucias, se la quitó, la limpió y se la volvió a colocar. Pero, al momento de colocársela, pues, seguía viendo esa especie de vaho, de humo blanco, en el cual, pues, eso iba tomando, pues, figura humana. Comenzó a ver esas figuras humanas, algunas eran blancas, otras eran grises, y otras, pues, eran muy oscuras. Según el testimonio, cuenta como si fuera del pan tostado. Imagínense que estamos tostando el pan, y ese pan comienza a quemarse. Un humo que subía oscuro, ¿no? Y ese humo, pues, tenía forma humana, y había algunas de esas formas humanas, pues, unas iban andando para la derecha, otras para la izquierda, ¿verdad? Pero, se dio cuenta esta chica, que a medida de que iba rezando los Ave María, toda la comunidad, pues, habían almas que comenzaban a aclararse. O sea, la que estaba gris, o estaba en un color oscuro, pues, iba tomando un color más blanco. Y algunas ya comenzaban, incluso, a tener un brillo. Y esas que comenzaban a tener un brillo, pues, se fueron elevando, 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 hasta que se perdió de vista. Entonces, esta chica, pues, veía aquello, y se asustó bastante. Entonces, las monjitas vieron que ella se quedó un poco más rezagada, y fueron a buscarla, ¿verdad? Porque pensaban que había abandonado el resto del Santo Rosario, y quería preguntar que qué le ocurría. Entonces, esta chica, le comentó a la superiora, que estaba viendo cosas muy extrañas, ¿verdad? Algunas monjitas más jóvenes se acercaban, y al oír eso, pues, se asustaban. Las monjitas que eran más veteranas, pues, no se asustaban tanto, sino que daban en gloria a Dios, pues, por esas almas, ¿verdad? Que ya se estaban elevando, y iban para el cielo. Bueno, pues, ella se percató, se percató que en esa pausa, en esa pausa, en el cual se estaba rezando el Rosario, y se dejó de rezar, pues, las almas, pues, se quedaron estáticas, y ya no cambiaban ninguna de color. Bastante curioso. Eso se lo comentó a la madre superiora, y esta chica dijo, madre, vamos a seguir el rezo del Santo Rosario para ver qué es lo que ocurre. Porque antes se movían, cambiaban de color, unas se iban ya blancas hacia el cielo, un blanco inmaculado, otras, pues, tenían que estar más tiempo en ese estado, y comenzaron a recitar el Santo Rosario. De nuevo, esas almas comenzaban a moverse, y de nuevo se dio cuenta de que las almas más oscuras, pues, iban recuperando ese color blanco, ¿verdad? Esa pureza, ¿verdad? Que ese color oscuro es el pecado, es el reato, es la suciedad del pecado, ¿verdad? Todo eso sucio, todas esas manchas que nos dejaban esas almas, pues, penetrar en la gloria celestial, ¿verdad? Ver a Dios cara a cara a nuestro Señor Jesús. Y entonces, pues, siguieron el rezo del Santo Rosario, y vieron cómo las almas, pues, iban cambiando de color, y otras iban subiendo, otras permanecían a la espera, hasta que se terminó de rezar el Santo Rosario. Y entonces, al finalizar el Rosario, ya esas almas, pues, desaparecieron del cementerio. Fíjense, el Santo Rosario, el poder que tiene. Y ahí nos podemos ganar una enseñanza preciosa, ¿no? Que también rezar en un campo santo, pues, también esas almas que se encuentren ahí, pues, según también este testimonio, eran almas errantes. Muchos de ustedes, pues, me decían, José Manuel, ¿se puede rezar por un alma errante? No, 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 no se puede rezar. Se debe, se debe rezar. Porque esas almas errantes, pues, se han quedado, pues, en un lugar determinado, y no encuentran el camino, ¿verdad? Que mediante esa oración del Santo Rosario, sí lo encuentran y se elevan al Señor. Pero, pero a mí me recuerda bastante esta historia, una historia que aparece en la Biblia, ¿verdad? Vemos cómo en esta historia de esta chica, con estas almas del purgatorio, mientras oraban, esas almas iban cambiando de color y muchas ya se elevaban al cielo. Se paraban, se callaban, pues, ya no ocurría nada. Las almas, pues, permanecían estáticas. No cambiaban de color ni nada. Pero hay un pasaje, hermanos, que es merecedor de leerse ante este tema, ¿verdad? Porque podemos ver en Éxodo capítulo 17, versículo 10 en adelante, algo muy parecido. Vemos que mientras oramos, estamos ganando. Somos vencedores en Cristo Jesús. Paramos la oración, pues, todo se nos viene encima. Fíjense que, qué bonita, qué bonita enseñanza, ¿verdad? Lo que enseña Éxodo capítulo 17, versículo 10. Dice así, Josué hizo lo que le mandó Moisés y salió a combatir contra Amalek. Mientras Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima del monte, Mientras Moisés tenía las manos alzadas, vencía Israel, pero cuando las bajaba, vencía Amalek. Como los brazos de Moisés se cansaran, ellos tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentase. Podemos ver cómo Moisés levantaba los brazos al cielo, pues, en señal de oración, ¿verdad? En señal de humillación ante el Señor, de dependencia ante el Señor. Señor, dependo todo de ti. Y él, cuando se cansaba, pues, el ejército enemigo, pues, iba avanzando. Cuando de nuevo seguía orando, pues, Moisés de nuevo comenzaba a ganar la batalla. Eso, hermanos, es lo que nos pasa a ti y a mí. Perdemos las batallas porque no rezamos. Permitimos que nuestras queridísimas almas del purgatorio pierdan batallas porque tú y yo no oramos. Así de sencillo, oramos, el cielo y el Señor están de nuestra parte. No oramos, nuestro espíritu, nuestro alma, nuestra fe, se debilita. Y ese ejército invisible, cada vez que rezas, cada vez que oras, pues, se mueve para darte la victoria. Por eso, insisto, insisto muchísimo en rezar por las benditas almas del purgatorio. No tenemos tiempo, no tenemos tiempo. Pues, podemos ir caminando por la calle, en el trabajo, cocinando, cosiéndole el pantalón a tu hijo, haciendo cualquier cosa. Haz la siguiente oración. Señor, dales el descanso eterno y brillen para ellas la luz perpetua. Di solamente eso, ¿verdad? La oración del requiem, descansar, ¿verdad? Pedir el descanso a esas almas de parte de nuestro Señor Jesús. Y verás cómo ganaremos batallas. Dios te guarde, Dios te bendiga.